¿Cómo que sería un ejemplo de esa parte de realidad aumentada? ¿Dónde podríamos ver algo parecido a eso? Por ejemplo, esta aplicación de Pokémon GO, que tú pasabas la cámara y veías ahí un monito interactuado con su alrededor. Sí, es más o menos eso. Haces en alguna aplicación un modelado y con React puedes hacer la lógica para ese modelado en 3D, pasarlo a una aplicación mobile, por ejemplo. Esto de realidad aumentada y virtual no es muy fuerte, solamente es una perspectiva de lo que podemos hacer con React en algún momento si nos especializamos. ¿Está bien con eso? Perfecto. Primero, ¿Riagd es una librería o es un framework? Una librería. Una librería. ¿Por qué no es un framework? Bueno, es que un framework, cuando lo instalas, así como Django, ya te trae todo preinstalado, o sea, todo lo que puedas o no necesitar. Y en React puedes irte trayendo solo lo que vayas necesitando a tus archivos o a tu aplicación en general. Y no tiene una forma, digamos, estricta o específica de decirte cómo se hacen las cosas, a diferencia de un framework, que es lo que hace un framework, pues te dice cómo se supone que se deben de hacer las cosas. Correcto. Básicamente, un framework es tu plataforma y tú sobre ese framework metes tu aplicación, ¿no? Ajá. En una biblioteca o librería, tú tienes tu aplicación y dentro de tu aplicación tú vas poniendo esas bibliotecas, ya sea React o cualquier otra biblioteca que tú necesites. Entonces, la diferencia entre ese framework y una biblioteca sería el framework es la base de tu proyecto y tú metes tu proyecto dentro del framework. Una biblioteca, tú tienes tu proyecto y metes la biblioteca dentro de tu proyecto. React es una biblioteca. Tú vas a tener tu proyecto como tú lo quieras estructurar y vas a poder usar las bondades de React integrándolas como una biblioteca, ¿va? Junto con algunas otras bibliotecas que tú vayas necesitando. ¿Está bien con eso? Ajá. Perfecto. Otro concepto que necesitamos saber con React es el concepto de JSX. ¿Te suena de algo? Sí. ¿Qué sería el JSX? ¿Quién le suena? La vez pasada comentaste que era el chocho de React. ¿El qué, perdón? Es ejecutar el chocho de React. Ah, ok, ok. ¿Sí es cierto? Es prácticamente ejecutar el código HTML dentro de React. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla entre JavaScript y HTML. Sí. Sí, 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 es muy parecido a HTML. No es tal cual HTML. Ahorita vamos a ver más adelante por qué no es HTML. HTML. Básicamente este JSX, este JSX es por JavaScript. X es de XML, la sintaxis de tags que vemos aquí en la pantalla. JSX son objetos JavaScript. Esta imagen que tenemos es JSX. Esto de aquí es JavaScript. Pero tiene una capa encima que se llama JSX que le da esta sintaxis de tags muy similar a HTML. Vamos a ver ahorita en un ejercicio más a fondo cómo trabaja. Pero ahorita necesito que se queden con eso. El JSX es JavaScript pero con su mascarita de HTML, con sintaxis de tags. ¿Va? Características es que es 95% es un valor estimado de la comparación. Es 95% idéntico a HTML. O sea que si tú ves un tag que se llama div, trabaja igual a como trabaja un tag div en HTML. ¿Va? Cambian algunas cosas. Por ejemplo, este class name es específico de JSX. ¿Va? En HTML tenemos class y con eso está. ¿Ok? Y el uso de componentes personalizados como son estos dos que están en verde. ¿Va? Eso me genera, este JSX me genera elementos de React. Esos elementos de React son objetos de JavaScript. ¿Va? Entonces reafirmo, esto de JSX sigue siendo JavaScript. Y otra cosa importante que hay que saber es que para usar JSX, que se muestre, es necesario usar Babel para transformar ese JSX a JavaScript. Y que React lo puede interpretar y después se renderice como HTML en tu navegador. ¿Va? ¿Va? ¿Todo bien con JSX? Sí. Va, básicamente es HTML, un clon de HTML en JavaScript. ¿Va? Tenemos Babel. ¿Han escuchado sobre Babel? Un poquito. No. Recuerden que hago preguntas así, no esperan una respuesta correcta, ¿va? Si esperan un razonamiento nada más o algún comentario que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, para los que han escuchado de Babel, ¿qué han escuchado? Pues que en sí es un transpilador, ¿no? ¿Ok? Es decir que, digamos, lo que no te puede correr el navegador de forma nativa, a una versión o a algo que sí lo pueda interpretar el navegador. ¿Es correcto? Básicamente es eso. En la página oficial de Babel lo describen como un compilador de JavaScript. Yo le voy más a que es un transpilador, pero así viene la página de Babel. Entonces, un transpilador, compilador de JavaScript. ¿Qué es lo que hace? Transforma el JavaScript, el código JavaScript nuevo a versiones estables, como os comentaba Mauro. Y como tenemos en el ejemplo, aquí estamos haciendo uso de un string template, ¿sí? Eso es lo que tú escribirías en tu código. Pasa por Babel y lo que hace es transformarme esto, que puede que no todos los navegadores lo soporten. Lo transforma a JavaScript, por decirlo así, estándar o JavaScript, que todos entienden. ¿Va? Entonces, básicamente, Babel es un traductor entre distintas versiones de JavaScript. ¿Ok? Ok. Entre esas distintas versiones de JavaScript está el JSX. Entonces, Babel me va a ayudar a transformar todo esto a su básica, que sería JavaScript. ¿Ok? ¿Está bien con eso? Sí. React trabaja con Babel de forma interna. Nosotros no vamos a configurar mayor parte de Babel. Solamente es bueno que sepan que ahí está, ¿no? Que está haciendo el trabajo de transformar el JSX a versiones elegibles de JavaScript. ¿Va? Entonces, nada más para entender bien. O sea, no voy a meter alguna semática, gramática o sintaxis de Babel. O sea, siempre, al final es parte de la librería de RIAC. Así lo entiendo. ¿Es correcto? Sí. Puedes hacer configuraciones custom más adelante, si lo necesitas tu proyecto. Pero nosotros no lo vamos a mover aquí. ¿Va? Con lo que tiene RIAC es con lo que vamos a trabajar. ¿Va? Sí, chica, resuelta la duda. No sé quién me preguntó. Sí, todo correcto. Gracias. Va, perfecto. Otro concepto importante es el virtual DOM que usa React. ¿Todos tienen el concepto del DOM? No, yo no. Ok. El DOM sería la representación del árbol de componentes, de elementos de tu página web. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes un header, va a estar como una rama de tu DOM. ¿Sí? Si dentro, si después de ese header hay algún botoncito, va a estar dentro de esa rama, ¿no? Dentro de ese botoncito. Básicamente es la representación de tu maqueta de la página, de la página web. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Todo bien? En ese caso, si yo tengo un DOM y tengo, no sé, dos páginas. Ajá. ¿Es que tengo dos DOMs o es un solo DOM para todo mi sitio? Es un solo DOM, pero es nada más la página que estás visualizando. Si tienes dos páginas, estás viendo nada más una página a la vez, ¿no? Bueno, esa página que estás viendo en ese momento, el navegador tiene el DOM, que sería la representación de los nodos de esa página. Ok. ¿Tienes su segundo? Ajá. Si dentro de esa página abro un pop-up, ¿es otro DOM o es parte del mismo DOM? Es parte del mismo DOM. Nada más es una sección diferente lo que estamos hablando. Perfecto. ¿Va? Gracias. Y entonces creamos que el DOM es la representación de tus elementos en HTML o en el navegador. ¿Ok? React trabaja con un concepto que le llaman Virtual DOM, que básicamente, como se ve aquí en la imagen, es una copia virtual. Acá, este es el DOM normalito y esta es una copia de tu DOM en el navegador. Es una copia virtual que vive en memoria. ¿Ok? ¿Para qué la usa React? Lo que hace React es, en lugar de estar modificando el DOM completo, que son operaciones algo costosas, en lugar de modificar el DOM completo, hace modificaciones en el DOM virtual. Cuando hace esa modificación en el DOM virtual, lo vamos a ver más adelante, pero hace un efecto de renderizado, de re-renderizado. Entonces, si modificó este nodo, el concepto de React es que vaya la segregación desde el nodo que se modificó hasta sus hijos. Entonces, se modifica este nodo, se altera también el nodo hijo, el DOM del navegador, si se fijan, sigue intacto, y se va a la fase del nuevo renderizado. Entonces, cuando ya modificó, terminó de modificar el DOM virtual, va y modifica solamente las partes que se editaron en el DOM principal. Básicamente, es un espejo. Haces modificaciones en todo lo que tú necesitas en el DOM virtual. Cuando se acaban esas actualizaciones, cuando ya no quieres hacer nada más, esas modificaciones las pasa al DOM del navegador, si es el DOM ya real. ¿Va? Esto lo hacen para evitar que se hagan renderizados nuevos cada que se hace un cambio. Que eso sería operaciones sumamente costosas, ¿va? Se modifica primero el DOM, que sería el virtual DOM y después el DOM normal del navegador, ¿va? Este proceso lo hace de forma interna React. Nosotros no nos vamos a meter con el DOM virtual, ¿ok? Pero es necesario que tengan este concepto y que sepan cómo trabaja React por atrás. ¿Va? Va. ¿Va el DOM virtual? No. Entonces, tenemos, dijimos que React trabaja con componentes, ¿va? Los componentes son fragmentos pequeños de tu aplicación, ¿ok? Por ejemplo, esta pantalla, cada marco de color sería un componente. Por ejemplo, ese que está en amarillo sería el componente principal donde tienes más componentes. Este moradito sería el componente del search, que más adelante podríamos reutilizar en alguna otra parte. ¿Va? Igual con el marco verde, sería un componente que a su vez tiene más componentes, ya sea el header o cualquiera de esos ítems. Fijan, esos están en color rojo los tres, son el mismo fragmento o el mismo componente, solamente se está reutilizando. ¿Va? Al igual con los títulos, están en color azul. ¿Va? Estos son conceptos generales nada más. Eso lo vamos a comprender más cuando entremos ya en la práctica. ¿Va? Esos componentes tienen estado y tienen propiedades. ¿Va? ¿Qué propiedad sería de ese componente? Sería el nombre del producto y el precio, por ejemplo. Una propiedad del componente del search, a lo mejor sería el texto que tiene el search, ¿no? O el estado si está palomeado o no, el checkbox. ¿Va? Sí. Entonces la filosofía de React es dividir tu aplicación en pequeños componentes para después poderlos reutilizar. Y esos componentes dentro de React se dividen en dos partes, en dos tipos. Uno, componentes de clase y otro, componentes funcionales o de función. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Los de clase, como su nombre lo indica ya, están creados a partir de una clase en JavaScript. Los funcionales son solamente una función en JavaScript. ¿Va? Tienen sus cosas diferentes. Adelante. En cuanto a las propiedades, las propiedades son parámetros dentro de los componentes o atributos en, o es similar a los atributos en HTML. Por ejemplo, en este, en este fragmento, nombre sería una propiedad del componente user y simplemente le paso el valor que necesita. Lo mismo con edad, con y medio, con edad, con una Z ahí. Pero la idea es esa, ¿verdad? Tengo mi componente, que recuerden que esto es JSX y sigue siendo JavaScript, pero con otro traje, con otra presentación. Y tenemos las propiedades que serían como los parámetros dentro de alguna función de JavaScript. ¿Va? Ok. Características de las propiedades solo son de padre a hijo. Yo no puedo pasar información de un hijo a un padre. Siempre tiene que ser, tengo que pasar esta información de un componente padre que contenga user y que la reciba este hijo, que sería user. ¿Va? El grupo siempre va de arriba hacia abajo. Otro tema importante es que las propiedades son inmutables, no se pueden modificar. En el componente user, cuando yo recibo la variable nombre, es regla no reasignar el valor de la propiedad porque puede poner integridad con la información que tú tienes en tu aplicación. ¿Va? Entonces, las propiedades no las voy a modificar, solamente son de lectura. ¿Va? ¿Tú vienes ahí? Sí. Tenemos también el concepto del estado de mi aplicación o de mis componentes. Estas representan la información actual de tu aplicación. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera meter esto en una variable de estado, tendría como estado, como la variable de estado nombre y el contenido Joaquín Coronado. Si quiero cambiarla después, eso haría una modificación en el estado de mi componente. ¿Va? Característica importante del estado, no se puede editar de forma directa. No puedo decirle tu variable de estado nombre va a ser igual a otra cosa. Tenemos que usar un método en componentes de clase que se llama setState. ¿Ok? Este setState se encarga de recuperar los cambios en el estado y después hacer un efecto de renderizado de nuevo. ¿Va? ¿Se acuerdan lo del virtual DOM? Si hay un cambio, se vuelve a renderizar. Se hace mediante la modificación del estado con el método setState. ¿Va? Y por último, como ya se ve, cada modificación del estado genera un renderizado nuevo. ¿Va? ¿Va? Como característica que pueden manejar un estado y tienen la posibilidad de recibir propiedades. El estado como ya les comenté es la información actual de tu componente. ¿Va? Que en un futuro puede ser modificada. Otra característica es que tienen un ciclo de vida. Ese ciclo de vida lo vamos a ver en la clase siguiente, pero es importante que sepan que hay un ciclo de vida y que solamente los componentes de clase lo tienen. ¿Ok? Dentro de ese ciclo de vida está el método render. El método render es el único obligatorio en los componentes de clase. Si tu componente de clase no tiene un método render no va a trabajar como lo esperamos. ¿Ok? Y también se les conoce como componentes inteligentes o smart components por el hecho de poder manejar su propio estado. ¿Va? ¿Dudas aquí? No. No. Estos son solamente conceptos, ¿no? Para mí, este, si pudiera definir la parte de renderizado o render, ¿cómo lo podría entender más fácilmente? Ah, pinta otra vez los componentes en tu navegador. Por ejemplo, si ya tienes tres botoncitos y ese botoncito y tu aplicación está de color azul, le picas un botón que dice, ah, quiero cambiar el estado que representa el color de mi aplicación a verde, entonces se cambia la variable de estado y eso provoca un renderizado nuevo. Provoca que vuelva a pintar la página, entonces cambias el color de rojo a verde. ¿Sí? Sí, pero sí. Va. Entonces, componentes de clase se les conoce también como componentes inteligentes y pueden manejar, porque pueden manejar estado y propiedades, ¿va? Cuentan con un ciclo de vida. ¿Cuál es el otro tipo de componentes, se acuerdan? El funcional. El funcional. ¿Qué características tiene el funcional? Son creadas a partir de funciones, ¿ok? Si tú ves una función que regresa a JSX, ese es un componente funcional, ¿ok? en React. Las propiedades o características que tienen esos componentes es que no tienen estado, no pueden manejar un estado, simplemente sirven como plantillas. Tú le pasas propiedades y esas propiedades son renderizadas en el componente, ¿va? Entonces, no tienen estado, pueden recibir propiedades también, al ser un componente pueden recibir propiedades y se les conoce también como componentes tontos o dummy componentes. ¿va? Por el hecho de no poder manejar el estado de ese mismo componente. ¿va? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, yo una duda. Ajá. En la realidad, ¿cómo podría yo ocupar cada componente y cómo yo podría ocupar un componente de clase que mande a traer un funcional? ¿Te refieres a las sintaxes? No, ya no en las sintaxes, yo creo que la vamos a ver posteriormente, pero como para tenerla aterrizada. ¿En qué momento uso uno y en qué momento tú uso otro? Ajá. O un ejemplo de cómo podría yo decirlo, que se trabaja en uno al otro o en qué momento puedo utilizarlo de una aplicación. Una aplicación X, ¿eh? Sí, por ejemplo, en ese componente, ¿cuál crees que debería manejar? Ya has usado React, supongo, ¿no? Sí, sí, pero es que ahí es donde yo me confundo. O sea, te digo, yo prácticamente lo hago, pero es diferente que lo hago sin raciocinio. OK. Normalmente usas un componente de clase cuando hay que manejar un estado, cuando hay que manejar cambios. Por ejemplo, en este componente que viene en la documentación de React, ¿cuál crees que podría manejar estado? El que dice Share. El que dice Share y tiene su botoncito aquí de Xbox, ¿no? ¿Por qué manejaría estado este? Porque hay información que va a modificarse, ¿sí? Que este mismo componente va a ser el responsable de modificar. Por ejemplo, si tengo aquí una barrita de search y empiezo a escribir, ese texto que estoy escribiendo representaría una parte del estado de mi componente, ¿sí? Igual el booleano que representa el check aquí de este componente, tendría que estar guardado usando red en una variable de estado para identificar esos cambios y poder hacer renderizar nuevo. ¿Aquí usarías estado? No, porque no hace ninguna acción más que recibirla, ¿no? Es correcto, no hace ninguna acción adicional este componente en específico. Entonces aquí podríamos tener solamente un componente funcional porque no necesita manejar un estado, simplemente recibe como propiedades el nombre del producto y el precio y a lo mejor los headers, los tipos de producto y los pinta, pero aquí no hay interacción. Entonces más, esto de cuando usar un componente de clase y un componente funcional, normalmente es motivo de polémica porque hay gente que agarra sus propios parámetros para usar uno u otro y a mi consideración las dos son válidas. Si tú necesitas ahí usar estado, usa un componente de estado y ya está. ¿Va? Ok. ¿Todo bien por eso? Sí. Sí, sí, sí. Ahí por ejemplo tendré yo un componente que sería la raya amarilla. Ese componente lo único que va a hacer es acumular o mejor dicho voy a mandar a llamar todos los componentes, ¿no? Ya los voy a hacer individuales por decirlo así. Así es. Aquí todos los rojos son lo que estás haciendo es identificando que son iguales, ¿no? Entonces estás generando un componente rojo. Ajá. Y luego identificas el de solo el texto que es el componente turquesa. Así es. Sí. Y adentro de esos, todos esos los vas a mandar a traer en un componente verde. Así es. Y va a ser tu componente azul. Correcto. Y ese componente azul es el que va a cargarse de manejo. El que va... Ajá. Aquí pasarías el estado o las propiedades para los demás componentes se lo pasarías desde el componente verde no. Recuerda que el flujo va de padres a hijos. Ajá. Si yo le quiero pasar información de ese azul a ese verde no puedo porque son hermanitos. ¿Va? Ok. Aquí lo que pasaría un ejemplo pues hay varias formas de solucionarlo. Tú tienes el componente amarillo. Esto va para todo porque lo vamos a aplicar más adelante. Tienes el componente amarillo es el componente papá. Entonces a partir del componente papá le pongo información de aquí y pasa información hacia acá. ¿Sí? Ok. Sí. Esta información este listado debería estar en una variable de estado un arreglo en el estado. Así si yo modifico algo de este arreglo se vuelve a pintar. Ok. Entonces ese arreglo ese estado debería estar en el componente amarillo. Ok. Para que cuando lo modifique yo pueda agregar algo. Aquí hay otra otra cuestión. Yo agrego ah bueno eso es un search. Bueno suponiendo que esto va a agregar esa información si yo agrego información aquí esta información yo esperaría que se represente en ese componente verde. ¿Cierto? Ajá. Entonces tendría que hacer que cuando le dé clic por acá en agregar se pase hacia el componente que es su hermanito. Las reglas de las propiedades de React eso no se puede porque yo no puedo pasar información de un hermano a otro ni de un hijo a un papá siempre tienes que ir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Cómo solucionaremos eso? Entre el botón traería una función o una de el componente amarillo. Quitamos este componente y se queda en el componente amarillo para que pase hacia el hijo. Más bien elevamos el estado del componente amarillo ¿no? Ajá. Para que ambos componentes verde y azul compartan ellos dos el estado al que tienen alcance que sería el estado del amarillo en vez de que tengan su estado propio lo toman del padre. ¿Correcto? Ok. Pero como un componente azul azulito agregué un elemento nuevo al listado. ¿Se entiende más o menos el problema? Sí. Pues es como el CRUD ¿no? Cuando le pones un insert pero aquí. Ajá. ¿Pero si tiene el problema con el estado y las propiedades? Es ahí donde a veces me amplio. Yo en lo particular me he topado mucho. Me he topado mucho. De hecho todavía estoy muy confundido y no no es que primero tengo que conceptualizar para ya después reaccionar por decirlo así. Ok. Yo me he topado mucho que quiero hacer este tipo de esquema porque en teoría tiene que ser la mejor práctica ¿no? La mejor práctica es esto. Dividir tu hacer una marcatación de tu proyecto o de tu de tu aplicación y desde digamoslo por decirlo así identificar los componentes que vas a que son iguales para digamos reutilizar ese componente a lo más que se pueda ¿no? yo me he topado con muchos muchos problemas de que me pasa eso quiero pasar información del verde al azul o perdón del azul al verde entonces no he conceptualizado que son hermanos porque al final no pueden compartir esa información no va en ese sentido entonces yo prácticamente lo que hago hasta ahorita lo que he hecho porque no he no he encontrado no no lo he conceptualizado bien yo quito el componente azul lo pongo en el amarillo y ya nada más mando información cambio ahí el estado en los estados que están en el componente amarillo que conviven obviamente ya no serían componente azul y de ahí ya nada más los demás componente al componente verde le pasó las propiedades por el front y para mí ya me resuelve pero me queda con la duda porque este share o buscar yo lo voy a ocupar en otro componente entonces ¿qué hago? vuelvo a copiar el mismo código y lo vuelvo a incrustar en mi otro componente amarillo donde tiene otro componente y ya los verdes naranjas entonces yo hago eso pero al final me dicen mi cliente ¿sabes qué? ya no lleva share ya lleva localizar uy ya tengo que ir a donde yo utilice ese código y cambiarlo lo he hecho así porque digo al final no conceptualizo no me queda y estoy batalla y batalla y esto es aquí es donde me gustaría que yo me quedara bien asentado en esta parte ese problema es muy común cuando empiezas con React y si lo cumplimos en el curso de hecho es un ejercicio que vamos a empezar en la clase de hoy aquí no les voy a dar la respuesta porque probablemente se la lleven de tarea pero tienen que ver con arrow function ¿va? ¿cuál es la característica principal de las arrow functions ¿se acuerdan? uno arriba contexto arriba entonces si yo uso un arrow function aquí que cree acá ¿cuál es el contexto? va a traer el valor el contexto que tenga en el componente amarillo entonces si el estado está en el componente amarillo ¿puedo acceder al estado? sí ahí se las dejo ahí se las dejo ¿va? ok empezamos con el ejercicio que resuelve este problema ¿vintos? ok bien entonces vamos a seguirle nos quedamos en componentes de clase funcionales también vimos quedamos que componentes de clase son los que manejan estado y son basados como su nombre lo dice en clases de javascript y componentes funcionales son los que no tienen posibilidad de manejar estado y se les conoce también como componentes tontos o dummy y componentes ¿va? ajá y tenemos otro concepto que se llama hooks ¿lo han escuchado? sí ¿qué son estos hooks? son bueno yo lo conceptualicé algo similar a las sesiones ¿a las qué? valores que puedes a las sesiones por ejemplo en una página ah sesiones normalmente normalmente es desarrollada con php y html ¿no? ok entonces normalmente ocupas las variables de sesión que son las que vas a estar utilizando en todo tu sitio yo lo yo 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 pues lo asimilé algo así yo también aquí tengo una duda porque yo ocupo el local local storage ajá y no sé qué tan fiable sea utilizar este esta el local storage o hooks hooks perdón aquí no no están peleados hooks es nada más una técnica que que provee a los componentes funcionales de estado entre algunas otras funcionalidades si tú quieres usar local storage con un hook está perfecto no pasa nada ¿va? ok y en el en el mejor de de los casos ajá ¿qué es recomendable por ejemplo para hacer una para simular las sesiones por ejemplo las variables de sesiones yo me topo con esto porque hago un login donde el usuario mediante una API me regresa si es correcto o no el usuario y me regresa su información información que de su perfil que yo voy ir manejando a lo largo de la aplicación eso es eso es más de un componente ¿cierto? exactamente un estado global de tu aplicación ajá ajá entonces yo utilizo un local storage no sé qué tan fiable tan seguro y qué tan problemático pudiera pasar te recuerdo que no hagas uso de local storage para almacenar información que va a estar cambiando al menos para un usuario por ejemplo porque ahí corres el riesgo de que si traes información de una de una API de una API tienes información duplicada tienes la información que te regresó la API de tu usuario más la información que viene de local storage la lectura de local storage es asíncrona al igual que la de tu API entonces si quieres leer las dos o al mismo tiempo o en tiempos diferentes puede que una tarde más que la otra o viceversa según la la llamada y puede que te confiere la misma información entonces si vas a guardar información de tu usuario para estarla modificando y mostrarla hacia el momento no te recomiendo que uses local storage sería más usar un de estado global para react tenemos dos opciones una usamos api context que lo vamos a ver más adelante o usar redux para tu estado global no ya si de hecho si lo escuché te digo soy honesto en la en la práctica lo que más me resolvió en el momento fue localizos está bien si lo resuelve está perfecto solamente te recomiendo que no lo uses para farmacéutica así de usuario si digo me resolvió pero en este caso lo que ahorita pretendo es hacer las mejores prácticas no digo yo yo lo asimile así a utilizarlos como variables de sesión en realidad no sé si o así sea la forma tienes mejores formas de hacerlo con react pero está bien si en su momento eso te resolvió está perfecto habría que hacer ahí algunos cambios si es posible para que sea más escalable esa aplicación ok algunos algunos dólares de cabeza va va nada más si quiero que quede claro hooks no está peleado con el manejo del estado global ni con redux ni con local storage ni con nada hooks es independiente a todo eso tiene que ver porque te ayuda de algunas cositas pero es independiente no están peleados va ¿está bien con esa? ok entonces los hooks se agregaron a la versión 16.8 de react va a partir de esa versión ya podemos usar este esos hooks se usan en componentes en componentes funcionales o sea que en componentes de clase no los puedo utilizar va ¿por qué no los puedo utilizar? porque estos hooks lo que hacen es proveerte de un estado en componentes funcionales componentes que anteriormente no tenían estado ahora lo pueden manejar con el uso de hooks pero no solo se quedan ahí los hooks estos hooks también te proveen una simulación de lo que sería el ciclo de vida de los componentes si tú quieres que cargue información de una API al cargar tu componente puedes hacerlo en el ciclo de vida del componente de clase con hooks puedes hacer lo mismo con unos hooks que se llaman efectos o useEffect ya entrando en sintaxis pero eso lo vamos a ver más adelante lo que quiero que se queden es que hooks te ayuda a proveer de estado y simular el ciclo de vida de los componentes para componentes funcionales ¿va? como ya les mencioné no pueden usarse en componentes de clase y tenemos hooks ya predefinidos por React entre ellos useEffect useState useReducer etcétera y todos los hooks empiezan con use no es ley pero es un estándar en React tú le pones otro nombre a tu hook personalizado va a funcionar solamente es un estándar como use ¿va? entonces lo importa una duda entiendo que entiendo que los hooks se van a usar en componentes funcionales porque son componentes tontos y allá no usas los estados y lo que acabas de decir pero en ese caso entonces y bueno yo obviamente por lo mismo pues no los puedes usar en componentes de clase porque ahí si tienes el estado digo igual igual mi pregunta es un poco tonta pero ¿por qué entonces no usar muchas cosas como componentes de clase puesto que al final esos componentes tontos pues van a terminar usando estado pero a través de hooks no es ley que terminen utilizando estado esto de los hooks es totalmente opcional tú puedes seguir teniendo tu componente funcional sin manejo de estado y ya está estos hooks son una alternativa a las clases los hooks salieron porque en las clases normalmente el uso del disk era un poquito confuso entonces los desarrolladores de React bueno vamos a hacer una forma que sea un poquito más clara y sacaron los hooks donde disk ya es la función en la que estás declarando todo tu tu componente esa es una otra es que para para la interpretación de las clases las clases en javascript son le llaman azúcar sintáctica o azúcar de sintaxis sintaxis de azúcar perdón porque eso de ahí no existe tal cual una clase en javascript es sintaxis que al final se transforma en toda esta jerarquía de prototipos que maneja javascript entonces ese pasito hacía un poquito complicado la de forma interna pues no lo vamos a ver nosotros un poquito complicado la transformación de ese código de clase ya a tu componente y html entonces sacaron los hooks entre algunas otras cosas los hooks los puedes reutilizar un componente de la lógica en el ciclo de vida de un componente de clase no lo puedes reutilizar no tan sencillo como lo harías con un hook por eso salieron los hooks ok si te resolví la duda o te enredé más no, todo bien nada más este hay que quedar claro que estos componentes de clase no van a ser sustituidos por los hooks ya hay muchas aplicaciones que usan componentes de clase con muchos muchos componentes en la misma página de React y de Facebook te dicen que no reemplaces los componentes de clase por hooks porque no tiene sentido recibir toda tu aplicación nada más por un cambio en la forma de manejar el estado las clases no van a perder soporte por parte de React entonces no pasa nada pero si recomiendas que si haces una aplicación nueva le des prioridad a los hooks que son ya la forma estándar de trabajar con estado en React ¿todo bien con eso chavos? ¿dudas hasta ahorita? eso recuerden que son solamente conceptos todo lo que estamos viendo aquí lo vamos a ver ya en código y un poquito más a fondo nada más quiero que tengan esos conceptos para que estén dentro del contexto de React ok va entonces ¿todo bien? sí ¿algo que quieran que aclaremos? ¿o le seguimos? este yo creo que ya es más en la práctica ¿vale? ¿seguimos entonces? perfecto esta presentación ustedes la tienen en en su en su plataforma ¿va? si la quieren descargar e echarle un ojo ahí la van a tener mientras vamos a trabajar ya con código que aburrido ver diapositivas ¿va? entonces vamos a crear una una carpeta nueva para crear nuestro proyecto vamos a dar aquí a la ruta al nivel supongo que de review.js ¿va? de la vez pasada ajá que sea un hermanito de de review.js ¿va? a esta carpeta o este proyecto le vamos a llamar pure.react react puro y vamos a abrir la carpeta con Visual Studio Code no se preocupen entonces echenle y me dicen cuando quede ¿va? ¿cómo lo abriste desde el editor? ¿fue node.o o fue code.o? code es code code y escribes la carpeta en la que ibas a abrir ok nada más tienes que insular primero el comando ok ¿si lo tienes? yo si lo tengo ok ¿y ahí mismo ponemos otra carpeta o ahí ya no? no aquí nada más es este que se vete a su carpeta pure.react y ya está ¿va? igual si pudieras hacer un poquito más de tu letra de tu editor si se puede pero te lo agradezco claro ¿y se ve? si la se ve mejor va perfecto va ¿quedamos que react es una librería una biblioteca o un framework? una biblioteca una biblioteca una biblioteca entonces si yo tengo un archivo html puedo decirle traeme a esta biblioteca que es real y la puedo utilizar ¿le suena o no les hace sentido? si si podría en teoría si se podría ¿no? es una biblioteca ¿le seguimos chavos o me espera un poquito? si continúa va entonces dentro de tu carpeta de pure.react vamos a crear un archivo nuevo va a ser un index.html y vamos a crear la sintaxis básica de un archivo html ¿va? ¿quién visual estudio en automático ya te da plantillas vamos a escoger la que sea que tenga el estándar de html ¿siste? ¿perdónde ahí? aquí nada más html y te va autocompletando ¿y elegiste la 5 o cuál fue? ah la 5 ah ok ¿va? y ahí estamos ¿va? sí ¿cómo agregaría una librería una biblioteca a este archivito tendría que traerme aquí mi tag de script y traerme lo referente a la biblioteca de React ¿verdad? o descargar la biblioteca y traérmela aquí en un archivito de javascript vamos a usar una liga desde la página oficial de React para integrar React a nuestro proyecto ¿va? entonces teniendo esto ¿ya estamos aquí? sí vamos a ir al navegador y nos vamos a meter a la página oficial de React ¿va? vamos a entrar a React lo buscamos en el navegador la primera opción es .react.org y aquí estamos vamos a ir a documentación si alguien se me pierde me avisa y me regreso un poquito vamos a entrar a la documentación de React y del lado derecho tienes la opción que dice cdn links a razones del ejercicio que vamos a hacer vamos a integrar React con su cdn ¿va? ¿vamos todos aquí? sí bien entonces vamos a agarrar estos dos scripts que vienen con el el core de React y el virtual DOM de React todas las propiedades que necesitamos para manejar el DOM de nuestro navegador ¿va? entonces agarramos estos dos copiamos y los vamos a pasar al header de nuestra aplicación ¿ok? ¿estás bien? ¿estás bien con eso? ¿estás bien con eso? perfecto ¿qué va a pasar con esto? el navegador al ver esto va a entrar a esta dirección y se va a descargar todo el JavaScript referente a las bibliotecas que nosotros necesitamos en este caso las de React ¿ok? si yo dejo estos dos scripts aquí en el header va a cargar primero el script y después va a intentar hacer renderizado con algo que ya estaba cargado ¿no? estos por lo general recuerden que los dejamos hasta el final o podemos ponerle aquí una propiedad que se llama defer para que se carguen después de que ya tengo todo el HTML pintado ¿ok? sí entonces agarguenle esta propiedad defer y seguimos ¿todo bien hasta aquí? ¿estamos todos hasta aquí o me espero un poquito? un momento el nivel dijiste que es para que cargue después ¿verdad? no sé al final ajá cuando ya cargue todo tu HTML va a cargar esos dos scripts ok gracias ¿bob? ¿qué es lo que vamos a hacer en lo que terminen de pasar esto? la idea es usar React en su forma pura sin JSX sin Babel sin nada ok para que vean cómo es que trabaja React con Pro JavaScript y ya después ver cómo se hace normalmente en la industria ok eso te va a ayudar en entender qué es lo que está pasando a la hora de de querer regresar algún componente en tu en tus en tus clases en tus funciones y entender qué parámetros puedes modificar ¿va? cómo va a trabajar React React como ya sabemos es una biblioteca de JavaScript entonces está ahí puro JavaScript dentro lo que vamos a hacer es crear una single page application ¿qué es esto? ¿alguien le suena? una aplicación de una sola página ok solo vamos a tener un HTML un index en este caso y toda la magia todo el movimiento se va a hacer a partir de JavaScript hacemos una sola petición al servidor para traernos el el bundle de nuestra aplicación y sobre ese ese conjunto de datos ya hacemos modificación solamente el lado del cliente para eso tenemos que traernos las bibliotecas de React y a partir de React agarrar el dump que sería tu tu HTML tu mapa de componentes de elementos y después modificarlo con JavaScript agregarle ahí componentes y modificarlos moverlos quitarlos hacer lo que nosotros necesitemos ¿ya vamos hasta aquí? sí vale ¿seguimos? sí perfecto entonces para usar React dentro de este HTML simplemente vamos a escribir primero vamos a crear un div primero y le vamos a asignar un ID ese ID lo vamos a nombrar root ¿por qué? porque este div me va a servir como raíz para aquí adentro implementar los componentes de React ¿va? activa ¿vamos bien hasta ahí? teniendo esto vamos a crear un archivo de JavaScript que es donde vamos a empezar a trabajar con React ¿ok? entonces nos vamos del lado izquierdo a tu árbol de archivos vamos a darle aquí en archivo nuevo y vamos a escribir app con mayúscula app.js entonces pasamos lo del HTML entonces creamos app y aquí vamos a empezar a trabajar con React nada más una duda esto si queda claro que es lo que va a pasar cuando me traiga esto todo esto se va a cargar al navegador y entonces todo lo que yo traiga a partir de estos links de estos CDN los puedo hacer desde cualquier archivo que esté ya implementado en el navegador ¿va? entonces a partir de este archivo ya puedo usar la biblioteca de React ¿ok? ok perfecto entonces primero vamos a a ver cómo son los elementos de React y después ver cómo agarrar esos elementos sin cruzarlos aquí ¿va? ¿vamos todos hasta aquí chavos? sí ok si en algún punto se me atracen con algo me dicen y nos esperamos ¿va? sí sin pena acuérdense que aquí no hay tabla primero vamos a construir un un elemento de React para después renderizarlo en el HTML ¿va? vamos a crear una constante y vamos a ponerle título ¿va? vamos a ponerle título título ahí está ¿va? con HTML normalmente ese título ¿cómo lo haríamos? a lo mejor un H1 y le ponemos aquí un hola mundo con React por ejemplo eso es lo que leamos con HTML ¿no? pero aquí recuerden que eso sigue siendo JavaScript entonces hay que buscar la forma de transformar ese ese elemento de HTML a un elemento de React para eso vamos a usar React que recuerden que ya viene cargado en el navegador con el CDN que implementamos en el index HTML y tenemos el método create element y ese método va a recibir tres parámetros el objetivo de este es crear un elemento del DOM con React sería algo similar a esto ¿no? recibe tres parámetros que damos el primero es la etiqueta que quiero utilizar ¿qué etiqueta estoy utilizando aquí? sería un H1 entonces el primer parámetro sería esa etiqueta H1 ¿va? el segundo parámetro serían las propiedades que yo necesito para esta etiqueta por ejemplo si esta etiqueta yo le digo que quiero el ID número 34 por ejemplo aquí adentro en el segundo parámetro crearía un objeto donde venga esa propiedad por ejemplo si está el ID igual a 34 ID y le paso ese 34 ¿va? el último parámetro tercer parámetro sería el contenido de la etiqueta ¿cuál sería el contenido de esta etiqueta? ese hola mundo con React ¿va? entonces va a ser ese texto lo que voy a pasar ¿vamos bien? ¿se va entendiendo qué va a pasar? voy a generar un elemento HTML a partir de React primer parámetro de la función createElement la etiqueta que necesito utilizar segundo parámetro un objeto con los valores o las propiedades o atributos que quiero que tenga esa etiqueta tercer parámetro los hijos o el contenido de la etiqueta si yo quisiera ponerle un color en particular sería dentro de las llaves dentro del ID coma deje color o font color estilos y aquí dentro de los estilos le pasas ya el color por ejemplo y rojo ¿va? eso sería equivalente a ponerle aquí styles ¿no? ah ok el enlace es igual y aquí pones ya todo tu CSS ¿va? este style dentro del objeto va a representar esto ¿va? o sea el objeto entonces son los atributos ajá que responderían a una a una etiqueta HTML así es exactamente eso ok ¿va? repito primer atributo ajá eso de entre las llaves no podría ser JSX todo esto que crea un elemento React en un futuro va a ser JSX ok el JSX se va con ayuda de Babel se va a transformar en esto ok ok creo que no les dije esto de aquí que estamos utilizando no es como se usa en la industria normalmente eso es más para que vean cómo trabaja React con los elementos ¿va? nosotros ya en un proyecto real vamos a usar JSX ajá yo quisiera tengo una web digamos ya está funcionando y todo pero ya tiene sus años yo con esto así como le estamos haciendo ahorita yo podría ir dándole ese performance para utilizar React en la web que ya tengo ¿no? sí agregamos la biblioteca de React y lo vas transformando a los componentes de React además no te recomiendo que uses esta sintaxis vamos a ver ahorita en unos minutos qué es lo que se utiliza esto nada más para que vean cómo trabaja React y tengan el concepto de lo que estamos haciendo ¿va? ok entonces primer parámetro el tag que quiero escribir segundo parámetro son los parámetros de tu componente ¿ok? todos los que tú necesites ¿va? y tercer parámetro es lo que va a estar dentro de la etiqueta de tu elemento de tu componente ¿ok? ¿todo bien con eso? sí entonces ya tenemos el título o el elemento de de HTML como lo incrusto en el en el index vamos a utilizar la clase React DOM método render y dentro del método render vamos a pasar dos parámetros uno el elemento que yo quiero que se visualice ¿cuál es el elemento que yo necesito? en este caso es título ¿ok? segundo parámetro es donde voy a visualizar o donde voy a incrustar este elemento ¿dónde lo necesito? necesito que ese elemento esté dentro de este div el div con el id root ¿ok? para eso sigue siendo javascript como lo conocemos hasta ahorita vamos a usar un document punto get elements by id y voy a pasar el id del elemento que me quiero traer sería root ¿ok? ese root ese elemento root les recuerdo es este div de aquí ¿ok? ¿todo bien con eso? sí está fácil ahorita ¿no? entonces ya que tengo mi elemento creado ya que tengo react.down render y le paso la información que necesito que sería recuerden el elemento que quiero renderizar y dónde quiero renderizar ese elemento ¿va? ya que lo tengo solamente hay que abrir el ah mentira hay que vincular este javascript al html ¿va? si no no va a encontrar absolutamente nada vamos a crear vamos a crear el script vamos a dejarlo en una sola línea este rc va a ser igual a la ruta de mi script que sería app .js ok y le dejamos también un defer para que se cargue después de cargar el html va me dice me quedo atrás vamos vamos hasta aquí todos si nos quedamos atrás o algo voy muy rápido no pasa nada me dicen y nos esperamos o cambio el ritmo si es necesario aquí se ve muy feo esa rayilla roja lo voy a dejar como un script completo ¿qué va a pasar cuando yo corra esto en el navegador? se trae la biblioteca de React se trae nuestro script y cuando tengamos nuestro script ejecutado va a crear el elemento del título y con React DOM va a modificar el DOM gustando ese título en el elemento root como un hijo o sea que todo este div perdón todo este h1 estaría aquí adentro ¿va? sí ¿le seguimos? sí ok vamos a darle aquí clic derecho y vamos a darle en open in finder o open in folder me parece que dice en 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 windows hay que encontrar ese archivo y vamos a ejecutarlo en su navegador ¿va? si está en español dice open no no me aparece eso open to the size en the file explorer ¿sería ahí? file explorer ¿le hayas encontrar ese archivito en tu navegador de archivos puedes ejecutarlo ¿si se pudo? sí ya tenemos como resultado hola mundo con react ¿de dónde viene ese hola mundo con react? de este elemento que nosotros creamos ¿ok? aquí está hola mundo con react ¿se va entendiendo qué está pasando? ¿no? ¿no? básicamente estoy creando elementos html con javascript y los incluso en el dump de mi aplicación si le damos infeccionar elementos veo los elementos que tiene me voy al body y aquí está el el elemento que acabo de crear el h1 con el id 34 ¿va? está el solito no se lo voy a poner no lo necesitamos aquí está ¿dudas? ¿está aquí chavos? ¿todo bien? ¿le seguimos? ¿me espero? ¿me espero un poquito? ¿le seguimos? yo de mi parte bien ok igual ya me quedó ok entonces le seguimos todos modos ya saben si nos pasamos con algo me dicen y lo cambiamos ¿ok? ahora este de aquí ¿qué fue? este título que veamos que es un elemento de React ¿sí cierto? sí ¿qué partes va a tener ese elemento de React? el digamos la etiqueta ajá representa la etiqueta de HTML puede ser h1 h3 una p lo que tú quieras luego el objeto que son los atributos aquí son propiedades pero serían los atributos de tu elemento HTML tu contenido que es sus hijos pues a fin de cuentas ok y por último tenemos ya el hijo ¿verdad? ajá perfecto vamos a hacerle un console log a este elemento para ver qué es lo que tiene por dentro ¿va? tenemos como título y a la hora de cargar de nuevo la página vemos las propiedades que contiene ¿va? todos estos elementos vienen a partir del prototipo o del objeto React Element ¿va? ¿estamos siguiendo el console log o el console log console log y título ¿vamos bien ahí? sí ok tengo el console log del título y lo que me muestra es las propiedades del objeto que acabo de crear ¿ok? tengo este campo que dice props ¿se acuerdan que vimos algo así en la presentación? una cosa que se llamaba props ah pues esos props son estos dos children y id id yo lo definí aquí está ¿sí cierto? sí pero tengo otro que se llama children ¿ese children de dónde viene? pues yo debe venir de ahí de los props que ya lleva los elementos es el hijo que yo pasé en el tercer argumento ¿sí es cierto? sí entonces veo esto es para clases futuras pero aquí estoy viendo que lo que yo pasé como hijo en un elemento de React lo puedo acceder mediante propiedades ¿cuál propiedad? la propiedad children ¿ok? ¿se va entendiendo más o menos la idea? ajá ok tengo el tipo que sería el h1 que fue lo que yo definí de este lado ¿va? ¿vamos bien ahí? ¿se entiende que está pasando? sí perfecto entonces vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo trabajan esas propiedades ¿va? vamos a crear otro elemento que va a ser ya la raíz de nuestra aplicación abajo del console.log vamos a crear una constante que va a llamar app va a ser igual a un elemento nuevo de React alguien ayúdeme a ver cómo escribo ese elemento nuevo un React create element igual ¿no? React create element ¿y qué más necesito ahí? el tipo de elemento ¿el tipo de elemento? ¿qué nos ibas a decir Edith? no digo la etiqueta ¿la etiqueta? ¿qué sigue de ahí Edith? pues la un objeto con las propiedades objeto con propiedades en este caso no necesito propiedades ¿va? ¿y el tercero? ¿qué era? el hijo el contenido es el hijo o el contenido ya de esta etiqueta Edith ¿qué valor puedo pasar como un hijo de la etiqueta Edith? el título solo puedo mandar strings puedo mandar números también puedo mandar otros componentes ¿no? no entendí que me dijeron escuché nada más lo que quieras ¿no? lo que yo quiera y lo que yo necesite ¿va? puedo pasar como un atributo hijo lo que yo necesite que esté escrito en javascript ¿va? entonces si puedo pasar lo que yo quiera puedo pasarle un arreglo ¿estamos de acuerdo? sí ese arreglo va a representar la estructura de mi aplicación en este caso hasta el momento solamente tengo el título ¿ok? entonces si le paso a ese arreglo el título lo que va a hacer es que en este otro componente que aquí ya estamos hablando de componentes de react de elementos de react perdón este en esta app en esta constante de app ya voy a tener el contenido del título si tengo otro elemento de react puedo meterlo aquí sin ningún problema ¿ok? sí ¿qué hace falta? dejarlo en el DOM en el React DOM así es en el render del React DOM hay que sustituir el título por app ¿ok? hay que hacer ese cambio guardamos los cambios en el archivo y vamos a ver qué sucede yo recargo y aquí tengo un problemita ok es un tema de llaves enlistados ese lo vamos a ignorar por el momento vamos a ver ya enlistados de 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 los ejemplos que traemos con crear ya completo ¿ok? básicamente lo que me está diciendo es que estos elementos al ser un listado necesitan una llave para ser manipulados oh bueno podemos ponerla de una vez ejemplo sería el 1 y ahí está aquí no pasa nada no hay problema ah no no sí perdón aquí ahí está y ahora sí ahí estamos básicamente lo que me está diciendo es que yo no puedo tener un elemento bueno sí puedo tener pero no es recomendable tener un como hijos elementos listados que no tengan un identificador único que es el problema que me estaba mandando aquí ¿va? me dice que necesita la propiedad key eso lo solucionamos recuerden que la propiedad key está nula lo solucionamos agregando esa propiedad aquí doy key y le paso un 1 por ejemplo primero hay que agregar la propiedad key y con eso ya se va ese ese rocito ¿vindos? ¿todo bien hasta aquí? ¿todo? ¿no se me perdieron con eso de aquí? ok entonces si yo ya tengo esta app y ya lo estoy mandando y se ve el texto que yo había renderizado como el título ya me doy cuenta que está funcionando a partir de aquí yo puedo crear más elementos de React y concatenarlos aquí ¿no? como más elementos ¿va? ¿todo bien hasta ahí? entonces vamos a crear un elemento que represente la información de un usuario y vamos a ver cómo podemos reutilizarlo ¿va? entonces vamos a usar una constante a esa constante la vamos a llamar user usuario mejor usuario y ese usuario necesitamos que reciba algunos parámetros porque recuerden que eso el objetivo de hacer un componente un elemento es poderlo reutilizar entonces para hacer que reciba parámetros vamos a envolverlo dentro de una función ¿qué les parece? bien ¿listos? ok esta función va a tener como el elemento de retorno un elemento de React ¿ok? entonces voy a decir regresa el producto de React punto create element ¿ok? eso es básicamente lo que ya hicimos en el título y en el app ¿ok? ¿qué necesito aquí? voy a crear un un div que adentro contenga el nombre el email y la edad de este usuario ¿ok? entonces quiero un div primer parámetro le indico que es el div segundo parámetro son las propiedades de este elemento no necesito propiedades por el momento solamente las dejo vacías y necesito un listado de elementos entonces abro y cierro paréntesis para indicar que ahí va a haber un listado ¿va? dentro de este div necesito un h2 un h4 y otro h4 para el nombre email y la edad esos van a ser elementos de react también entonces aquí adentro voy a utilizar la misma sintaxis react punto create element create element ahí está y el primero que necesito es el nombre va a ser un h2 no necesito parámetros por el momento por el momento y el contenido va a ser por el momento joaquín coronado ¿se entiende qué está pasando aquí? ¿y todos? ¿no hay dudas hasta ahorita? no bueno de mi parte no ¿y todos? no perfecto si de repente se entiende que la clase va un poco lenta o un poco rápido me dicen y cambiamos el ritmo ¿va? entonces seguimos react create element aquí me falta una ahí está create element y el siguiente va a ser un h4 ¿va? eso recuerden que son nada más ejemplos para ver cómo trabaja react siguiente parámetro sus propiedades ahorita no necesito ninguna y va el email ¿les parece? iría joaquín arroba hotmail.com por dar un ejemplo y el siguiente elemento sería la edad vamos a crear exactamente la misma sintaxis react punto element create perdón element create abro y cierro primer parámetro ¿me recuerdan qué era? el elemento segundo las propiedades o atributos tercero pues la edad todo lo que es el contenido o el hijo de los elementos ¿va? ¿va? ¿se entiende qué está pasando aquí? ¿va? básicamente tengo un div dentro de ese div tengo un h2 dentro de ese h2 joaquín coronado y abajo tengo un h4 con el correo un h4 aquí también h4 y aquí tengo la edad ¿sí? todo este conjunto de funciones de react representan a este código en html ¿va? ¿hasta allí estamos bien? ¿se va entendiendo el objetivo de esto? ok entonces ¿qué es lo que lo que sigue? necesito esto lo voy a quitar por ejemplo ya tengo mi función que me va a regresar un elemento de de react ok ahora este este elemento ahora sí lo podemos llamar que es un componente porque es una función que recuerden que los componentes son de clase o de función este componente es de función es un elemento funcional y lo puedo utilizar con el sufijo usuario ok para eso ¿qué voy a necesitar? si yo lo quiero ver ya en pintado en el DOM en el elemento app como segundo parámetro voy a invocar de nuevo a react punto create element y como primer parámetro tengo que mandar la etiqueta que necesito si quiero pintar ahí un usuario ¿cuál sería esa etiqueta? ¿cuál sería el elemento que yo necesito? usuario sería tal cual usuario ¿no? segundo parámetro ¿qué era? propiedades que no voy a utilizar ok y el tercero eran los hijos ¿qué pasa si yo no quiero poner hijos dentro de este componente o de este tag? simplemente no los paso y ya quedó ok ah ok entonces guardo cambios y ¿cómo ven? ¿les hace sentido lo que está aquí? sí sí ¿va a funcionar esto? pues no sé ¿en teoría? sí en teoría sí ¿guardamos cambios? ¿vamos hasta aquí todos? sí ok guardamos cambios y vamos al navegador y vamos a ver qué sucede ¿funcionó? sí ¿funcionó? no nada más no sé lo de la key otra vez pero sí funcionó vale entonces estamos pasando la información del usuario con nuestro elemento de React pero nos sigue diciendo que necesito un elemento key ese elemento key como ya les comenté es un elemento un identificador único que necesita React para manejar listados ¿dónde paso ese key? los propios ¿el primero? ahí me regreso entonces tendría key ya tengo el key 1 la llave 1 vamos a pasar la llave 2 ¿ok? ahí está corro se fue uno ¿el otro de dónde viene? del interno del usuario ¿no? del lib ajá tengo esos otros elementos ¿no? también son un listado por lo tanto hay que mandarles esa llave este es un estado independiente al de aquí entonces podemos empezar desde el 1 agregamos el 2 y agregamos el 3 corro y ya se fueron los errores que me pedían ese key dentro del listado ¿ok? ok ¿dudas hasta aquí chavos? no ¿está quedando claro qué estamos haciendo? tengo la clase real el método el método create element que me ayuda a crear elementos que van a transformarse en html tengo 3 parámetros el tipo de etiqueta las propiedades y el contenido de las etiquetas ¿ok? ¿todo bien está ahí? ok en las propiedades cuando uso listados en react me pide una propiedad que se llama key es un identificador único para cada elemento de ese listado ¿va? ok vamos a ver ahí y con eso podemos crear elementos que contengan otros elementos o etiquetas o lo que nosotros necesitemos ¿va? oye a mí me está marcando un error pero no sé por qué ¿qué dice el error? no, desde el código ah, échame a tu pantalla ya vi por qué a ver a ver a ver tantito ¿sí? los demás ¿cómo estamos? si algo falla en algún momento sin pena ustedes me dicen y lo resolvemos es mejor que me digan en el momento a que en la última clase me digan oye aquí me falló ¿va? ok a ver ya me corrió a mí pero entonces lo que estoy haciendo ahí es al momento crear el elemento metes el div en la parte de abajo ¿en qué parte? entonces general es realmente invocar la la función ¿verdad? la función flecha el elemento con la función flecha ¿aquí en un usuario? ajá ok creo mi componente y aquí en create element voy a crear un elemento a partir de ese componente que me regresa a otro elemento ¿sí? ok yo tengo una duda ahí ajá ¿por qué en create element se usa la referencia de usuario y no la ejecución? la referencia al usuario ah react ya se encarga de ejecutar esto ok o sea tú pasas la referencia y no te va a pasar su localidad en memoria más bien react con la referencia ejecuta esa función y ya te retorna pues el div con todo lo demás ajá ok ya se retorna ya ejecuta todo esto y ya te genera el div con toda su estructura de los h2 y h4 y h4 ok va gracias va ¿alguien más tiene dudas con algo? ¿seguros? ¿están listos para su examen de react puro? sí y en ese caso nada más el otro key que metiste dentro de usuario no tiene que ver con el key anterior porque es parte de un componente diferente ¿verdad? así lo entendería ajá es correcto esos keys van por listado y este este elemento del título y este elemento del usuario son parte del mismo listado por eso este título empieza en 1 y este usuario va sigue con el 2 estos son un listado independiente que viven dentro del usuario por eso se pueden empezar desde el 1 hasta lo que necesitamos ¿está bien con eso? entonces este sería un componente ya a modo de función y lo estamos invocando aquí con un create element ¿va? con react ¿cómo voy a utilizar esto para que sea ¿cómo voy a modificar esto para que sea reutilizable? porque si yo tengo esto de aquí y lo imprimo otra vez voy a tener siempre la misma información ¿sí cierto? tengo que buscar la forma de que esto sea reutilizable y recuerden que en la ciopositiva tuvimos unas cosas que se llaman props ¿sí? esas props van a ser va a ser un conjunto de variables que son básicamente estas que van a recibir sus componentes ¿va? y esas props esas propiedades las podemos utilizar dentro del componente ya en cuestión ¿ok? entonces para hacer eso tenemos que meter nuestro elemento dentro de una función como ya lo tenemos y tenemos que recibir esas propiedades como parámetro de la función react se va a encargar de agarrar esas propiedades e inyectarlas en esa función ¿ok? para hacer eso tengo el parámetro props eso lo van a ver muy seguido en react una función que recibe un parámetro props y a partir de ese parámetro props podemos ver la información que solicitamos ¿va? hasta este punto estoy preparando la función para recibir las propiedades tengo que hacer que esas propiedades se manden ¿ok? ¿cómo voy a mandar esas propiedades? las paso dentro de el segundo parámetro que es un objeto con las propiedades ¿sí cierto? ¿les hace sentido? ajá ok ¿qué propiedades necesito en ese objeto? ¿necesito el nombre? quería nombre correo y edad con eso ya estoy invocando a este componente y le estoy diciendo que estas propiedades este arreglo de propiedades perdón este objeto de propiedades va a recibirse aquí y lo voy a nombrar props ¿ok? ajá recordamos en el prototipo del título ya tenemos esa propiedad props ¿sí? que a su vez tiene las propiedades que ya le hemos mandado ¿ok? ajá ¿todo bien ¿todo bien? ¿sí? sí ¿cómo voy a recuperar estas propiedades dentro de mi componente? aquí props punto ok en lugar de pasarle directamente el texto sería props punto punto nombre por ejemplo lo que sigue sería igualito props punto email correcto y props punto edad ¿sí es cierto? ¿les hace sentido? ajá sería props punto correo ¿no? correo ¿correo le puse? así ¿correo? así es nombre correo y edad ¿va? entonces cuando yo cree este elemento voy a saber que quiero el componente usuario le voy a mandar estas propiedades y a partir de esas propiedades que yo le mando esos valores los voy a recuperar por medio del objeto props y los voy a imprimir en los tags que yo necesito los elementos que necesito ¿va? entonces y aquí los tengo la salida es exactamente la misma solamente cambió la forma en la que yo estoy invocando a este componente a partir de aquí ya tengo un componente que es reutilizable ¿va? sí o sea que si yo quiero poner otros dos elementos vamos a cambiarle las llaves sería el 2 3 y 4 y solamente cambio los parámetros que le voy a mandar a lo mejor de Joaquín por ejemplo sería Ricardo y Claudia por ejemplo Ricardo Claudia y edades vamos a darles edades random y ahí está entonces cuando yo tenga esto ya tengo mi plantilla mi componente que voy a poder reutilizar solamente cambio los parámetros que va a recibir ese componente si me voy de este lado ya tengo el mismo componente igualito solamente renderizando información diferente depende de lo que mande como propiedades va dudas hasta ahí yo solamente a lo mejor va a ser tonto pero prop es ustedes pregúntenme lo que necesiten en la función de usuario prop la palabra es este como tú la declaraste el nombre que tú le vas a decir no es una palabra reservada yo le podría poner ahí propiedades vamos a hacer la prueba si te recomiendo que lo dejes como props para identificarlo ¿no? ajá es el por decirlo así el estándar de de react que ese objeto se llama props y así tú ya sabes o si llega otro desarrollador ahí ya sabes que hay que acceder a ese objeto props ¿va? ok y sería cambiar de este lado pero ¿sigamos bien hasta aquí todos? ¿sigamos hasta aquí funcionó todo bien? sí ok entonces quedamos que en javascript en sus versiones relativamente nuevas tenemos una una funcionalidad que se llama desestructuración ¿sí se acuerdan? sí vamos a generar una desestructuración de estas propiedades dentro de constantes ¿va? recuerden que las propiedades son inmutables no hay que modificar esas propiedades solamente son de lectura ¿ok? entonces si quiero hacer una desestructuración de props ¿qué elementos necesito? ¿nombre? nombre correo correo facilito ¿no? y estos solamente se van ¿ok? y solamente utilizo los que están aquí ¿va? vamos a ver si funciona y ahí está la misma información para todos ¿ok? esa es una forma de hacer desestructuración teníamos otra forma que involucraba funciones ¿se acuerdan cuáles eran? ¿no? ¿no? tenemos desestructuración de objetos desestructuración de arreglos y desestructuración de objetos en los parámetros de las funciones o sea que si yo voy a recibir yo sé que voy a recibir aquí un objeto que se llama props hago la desestructuración de forma directa en las propiedades ¿sí? ajá básicamente me ahorro el const y el props porque ya sé que esa propiedad o ese objeto va a venir en el parámetro y me quedo con la parte únicamente de la selección de las variables que necesite ¿ok? ajá entonces hago la desestructuración en los parámetros de la función vamos a correr y el resultado es exactamente el mismo ¿todo bien hasta ahí chavos? ajá ¿está fácil? ajá hasta aquí hasta aquí es fácil no es tan complicado solamente son cosas un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados ¿va? pero no se puren difícil el examen ese sí va a estar difícil ajá 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 ¿con solamente react? no ¿con react puro? react-maskip no no, no no lo hagan y no se lo recomiendo no es nada usable eso ni escalable recuerden que eso es ejercicio para que entiendan cómo trabaja react por detrás ¿va? entonces vamos a recapitular tenemos las librerías de react ¿sí cierto? tenemos un div con el id root vimos que para crear elementos con react uso react fundo create element y tengo tres parámetros ¿cuáles serán? el lo lo que todo es tml ok sus propiedades y su hijo o contexto y sus hijos ¿va? ¿todo bien con eso? ajá quedamos que esos elementos los podemos encapsular en una función o en una clase ahorita los estamos haciendo como una función y lo llamamos componente esos componentes tienen la característica que reciben propiedades y esas propiedades recuerden no se modifican son inmutables no se tienen que modificar y solamente las utilizamos ¿ok? si usamos una función hay que hacer que esa función me regrese otro elemento de react de otro elemento de react para que eso se pueda transformar al final en html ¿ok? y hasta el final uso la clase react-dom el método render le paso el componente o el elemento que quiero renderizar en este caso es app que ya vimos que contiene un div con el título que ya creamos de forma independiente y con tres elementos del componente usuario ¿va? el elemento usuario que ya vimos que podemos reutilizar agarramos a partir del documento de nuestro navegador por el id el componente root y este método render se encarga de incrustar todo esto que hicimos aquí transformarlo a html e incrustarlo dentro de la etiqueta root ¿va? básicamente así es como funciona react esta sintaxis les repito no es la que usamos en un desarrollo normal eso es para que vean que se puede hacer o como trabaja la librería pero vamos a usar nosotros jsx nada más como último punto más adelante vamos a ver que yo no puedo regresar dos elementos solitos en el en el código ¿qué me refiero? que si yo tengo esta etiqueta div y abajo pongo otro div si yo quiero regresar esto ya que veamos jsx si yo quiero regresar esto como parte de un de un componente no puedo hacerlo ¿por qué no puedo hacerlo? porque recuerden que en jsx cada uno de estos es un objeto javascript ¿sí? en jsx entonces si yo hago esto sería el equivalente a hacer esto ¿sí? ok estaría intentando regresar dos valores lo que tengo que hacer es estos dos valores envolverlos en un en otro de react en otro div sería el equivalente a este body por ejemplo que está envolviendo a los dos divs y ahora sí este body sería solamente un elemento de react que es el que ahora sí podemos regresar ¿más o menos? sí ok entonces en javascript no puedo regresar más de un elemento no es go entonces no podemos hacer eso y ya está ok ¿seguros chavos que no hay dudas hasta ahorita? no cualquier duda que salga échenla va entonces esto fue fueron elementos de react puro sin jsx sin babel sin nada vamos a ver cómo se hace esto con babel y con jsx ¿va? y vamos a comparar estos dos elementos vamos a crear otro archivo se va a llamar app jx .gs esto mismo que hicimos aquí lo vamos a representar ahora pero con jsx ayudándonos con babel para transformarlo a javascript ok para eso tenemos que ir a la página oficial de babel vamos a escribir en el navegador babel.js y en la primera opción babel.js .io entramos a esta página y vamos a ir a la parte que dice set up seleccionamos set up seleccionamos in the browser vamos bien a esta dicha voz no se me perdió nadie quedamos in the browser y vamos a seleccionar el cdn aquí básicamente lo que necesitamos para usar babel es su script lo traemos de esta forma y en el type del script de nuestro código de javascript tenemos que mandarle este tipo y va a ser un texto interpretado por babel ok entonces nos traemos esta línea vamos a copiarla nos vamos a nuestro proyecto en el index html y arribita de nuestra aplicación nuestra pp.js vamos a pegarla y recuerden que como está en el header hay que decirle que haga un defer y se ejecute al final de la carga de nuestro html ¿va? ¿vamos bien está ahí? sí ¿todos? ¿me perdió? no ok aquí el archivo va a cambiar ya no necesitamos el archivo app eso ya lo probamos y ya vimos que funciona vamos a hacer que renderice ahora a partir del archivo js perdón el archivo app .jsx ¿va? entonces nada más cambiamos la ruta del script guión medio jsx y tenemos que decirle que va a ser interpretado por babel entonces traemos este type igual a text diagonal babel y lo ponemos como un atributo de este script ¿todo bien es ahí? ok esto es para integrar babel en el navegador React lo maneja de una forma diferente ahorita es nada para el ejemplo que necesitamos manejar con jsx ok ¿vamos bien todos? sí perfecto entonces ya tenemos integrado babel y ya tenemos apuntando a nuestro script de app.jsx vamos a ¿viste el type text diagonal babel ¿verdad? sí ¿viste? está como dentro de la misma ah ok ajá ese hay que ponerlo si no lo ponemos no va a entender lo que está escribiendo en el jsx en el archivo JavaScript ¿va? sí gracias ¿seguimos? perfecto entonces vamos a hacer algo muy parecido ok primero vamos a ver que está funcionando ahorita voy a dividir pantalla ahí está voy a tener básicamente lo mismo vamos a agregar un título nada más para poder acá hay más de tres ahí está para poder ver que funciona este archivito ¿va? primero const es más vamos a traernos el de arriba para no perder tanto aquí el mismo que ya tenían en app.js pasenlo al archivo nuevo y vamos a hacer exactamente lo mismo con el react.dome.render ok nada más recuerden que app hay que cambiarlo por título y sigue siendo el elemento root entonces guardamos cambios en todos lados y vamos a ver qué sucede y vamos a ver bueno lo que me dice es que no no solamente lo puedes acceder a partir de de rutas que inicien con protocolo HTTP o sea hay que correr eso dentro de un servidor para que funcione ¿va? pero no se preocupen tenemos aquí un plugin en Visual Studio Code vayan a Visual Studio Code y del lado izquierdo denle aquí unos cuadritos vamos a instalar Live Server Live Server es este lo seleccionamos y le dan aquí voy a tener un botoncito de instalar con eso lo que hace este Live Server es correr un servidor en local súper pequeñito nada más para interpretar el HTML y JavaScript y ya con eso nos brincamos ese evitamos ese error que nos marca la consola de Babel nos dice que solamente puedes acceder a ese esos archivos SCDN a partir de un servidor ¿cómo lo ejecutaste? o sea ya lo estable y luego si ya quedó sobre su index clic derecho y buscan Open with Live Server o abrir en Live Server depende de su idioma le dan clic ahí y voy a empezar a levantar el servidor y les va a mandar la ruta a partir ya de un localhost en el puerto 55.00 ¿Sí quedó con todos? Sí Todavía se está instalando entonces ¿por qué tarda? Ok no se preocupen entonces vamos a cerrar aquí Ah ya quedó Ya quedó va córrenlo la etiqueta quedó igual ¿eh? el CDN de Babel agregamos el defer y dejamos type text Babel y con eso vamos a darle clic derecho aquí para inspeccionar con eso me doy cuenta de que ya está funcionando mi mi archivo ¿va? ya tengo aquí la etiqueta y el ID que le asigné y es lo que estoy mostrando de este lado ¿va? ¿ya quedó la instalación? ¿quién me faltaba? Ya quedó va perfecto Sí ya Entonces de nuevo vamos a nuestro archivo app jsx y vamos a transformar todo esto a jsx ¿va? por lo tanto ese título no vamos a necesitar ya el react junto a create element vamos a hacer un elemento a partir de jsx ¿va? para eso vamos a convertir esto en una en un componente de función normalmente los componentes en react los iniciamos con mayúscula entonces vamos a ponerle título con mayúscula vamos a generar una row function para crear este componente y recuerden que lo que necesitábamos hacer como vemos aquí al lado era regresar un elemento de react ¿va? si hay una función ponerle un return hacerle el create element y postarle todos sus parámetros recuerden que en las arrow function si yo tengo una sola línea hace un return implícito ¿ok? entonces usando jsx yo puedo decirle esto va a ser un h1 quiero que el id de este h1 sea el número 23 por ejemplo y quiero que dentro diga hola mundo con jsx voy a dar un ejemplo nada más ¿ok? ¿todo bien hasta ahí? ¿qué es lo que va a pasar? título va a generar la función el componente funcional que me va a regresar de forma implícita este componente en jsx recuerden que esto de aquí ya es jsx al estar en un archivo javascript no es html es jsx por lo tanto hay que seguir sus reglas que 95 93% es igual a las del html solamente que esto gracias a Babel lo va a transformar en esto ¿ok? solamente que para nosotros como desarrolladores es más fácil leer esta sintaxis que estar creando objetos y posarle parámetros ¿va? entonces si tomo este elemento y lo paso en el primer parámetro del render del React DOM ¿qué pasaría? hay que dejarlo como elemento ¿no? hay que dejarlo como elemento a ver abrir el mayor que creo y cerrarlo como etiqueta ahí mismo en este caso hay que llamarlo o vamos a ver como elemento o sea ajá y lo cierras con ahí vamos a ver y ahí está ¿va? tenemos dos opciones una lo pasamos como un elemento como un tag este título otro lo invocamos como una función ¿va? ¿está bien con eso? cualquiera hasta ahorita hasta ese momento cualquiera de los que tú quieras invocar está perfecto ¿va? vamos a dejarlo como un elemento se me hace más limpia la sintaxis y ahí lo tenemos recargamos recargamos con este live server a la hora de hacer un cambio se hace el reloading en automático ¿va? ¿les funcionó a todos? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? porque no estoy usando un listado ok pero si lo vamos a requerir en el momento que hagamos ya nuestro listado ok ¿listos? entonces aquí va a ver lo que está haciendo es transformar todo esto a esta sintaxis que interprete ya el navegador junto con javascript y te regresa el elemento en html aquí está la etiqueta que necesito los parámetros y el contenido que serían los hijos o el campo de children ¿va? eso fue con el título ¿qué pasa si yo le hago un console.log? hago un console.log del título y mocarlo para que me regrese el elemento cuando yo tenga esto voy a ver que el objeto que estoy recibiendo o la propiedad que estoy recibiendo es exactamente igual a la que yo recibía en ese console.log que era a partir de ese createElement ¿va? tengo el tipo del elemento que del objeto que es un elemento de react no tengo llaves ahorita asignadas y tengo las propiedades children y la propiedad id ¿va? y el tipo de elemento que es que en este caso es un h1 ¿vamos bien hasta ahí? ¿se va entendiendo cómo cómo es que está trabajando esto? toda esta sintaxis realmente son funciones de javascript ¿va? sí perfecto entonces vamos a hacer los los demás vamos a crear nuestro app y después creamos el elemento usuario y lo lo reutilizamos dentro de app va arriba arriba de react dom vamos a dejar esto arriba de react dom vamos a crear una constante se va a llamar app jsx y lo vamos a igualar a ya nuestro elemento jsx abro y cierro paréntesis para englobar el contenido de mi jsx creo un div y dentro de ese div voy a invocar al título el título sería este de aquí ese componente que es el que estábamos mandando de este lado y aquí adentro voy a crear voy a crear instancias o a utilizar el componente de tu usuario que enseguida vamos a hacer ¿va? entonces este app jsx solamente ya es un elemento de jsx directo no es una función entonces no hay que invocarla este lo puedo pasar directamente aquí como app jsx ¿va? recuerden que aquí me traigo el div root de mi html le incrusto el elemento de red que yo necesito entonces si me voy de este lado title is not defined así es título título y ahí está tenemos exactamente el mismo resultado y el mismo console que teníamos el título ¿vamos bien hasta ahí chavos? ¿le seguimos o me espero? ¿seguimos? ok entonces si todos se me atrasen con algo me dicen nos regresamos vamos a crear elementos del usuario me constante usuario y este va a ser un componente entonces va a ser una función ¿ok? vamos a usar una run function y dentro de los parámetros recuerden que vamos a hacer la estructuración del nombre el email y la edad ¿ok? necesito regresar un elemento jsx con el formato que ya vimos de este lado ¿va? entonces hago un return abro y cierro paréntesis y voy a escribir mi jsx aquí adentro un div recuerden que este estaba envuelto por poner un div dentro de ese div voy a tener un h2 dentro de ese h2 voy a imprimir el nombre y aquí una pregunta ¿puedo invocar ese nombre así? si yo hago esto escribe el nombre tiene que ir entre llaves así es escribe el puro texto un nombre para invocar variables de javascript o puramente para trabajar javascript dentro de jsx tenemos que abrir y cerrar llaves abro y cierro llaves ajá es como cuando en un texto usamos string templates pero aquí sin la necesidad del signo de pesos ándale muy parecido a eso incluso aquí ya podemos usar string templates ¿no? ajá llintos entonces esta sintaxis es muy similar a la de string templates y lo que me permite es manejar código javascript dentro del jsx ¿va? entonces ya tenemos el nombre con nuestro h2 un h4 abro cero paréntesis ponemos email y otro h4 y pasamos la edad ¿vientos? ajá ¿se va entendiendo que está pasando? sí va entonces ya tengo mi componente usuario ahora lo tengo que utilizar recuerden que este usuario está dentro del primer div que tenemos en app entonces aquí tendría usuario como tag como un elemento de jsx no va a tener hijos entonces lo cierro en una sola línea y le paso las propiedades que necesita que sería el nombre joaquin coronado email joaquin arroba hotmail.com y le paso la edad sería igual a ejemplo 25 ¿va? ¿están entendiendo hasta aquí chavos? sí perfecto entonces ¿qué va a pasar si yo corro esto? ya tengo aquí la información que yo necesito ¿no? y tengo también ya la referencia hacia el objeto que ya teníamos desde el console.log ¿va? si quiero modificar esto si quiero reutilizar el usuario lo mismo hago uso del componente usuario y paso los parámetros que el usuario necesite ¿va? hago un reload y ya tengo aquí la información ¿va? ¿todo bien? ¿todo bien con eso? sí ¿quedó claro? ¿se entiende la ventaja de usar el JSX sobre el JavaScript normal? ¿dudas hasta aquí chavos? regresando la pregunta que comentaba el key no sé si ahí en qué momento lo pediría aquí el key ya lo está manejando de forma interna con Babel se evita ese key no está tal cual este asignador te fijas aquí no hay ningún key pero si quieres vamos a vamos a el console.log de este componente para que lo vean en este caso al ser JSX junto con Babel ya te omite este warning porque hay alguien que te está respaldando que sería Babel en este caso sí es recomendable ponerlo más no es obligatorio en este momento ¿va? si yo quiero poner ese key lo pondría como una propiedad por ejemplo aquí uno por ejemplo y voy sobre los demás con ese consecutivo la venta de luz sería aquí este sería el dos tres y el cuatro pues ya recarga la página y cuando regreso veo aquí al console.log ya veo que aquí está asignado ¿va? de este lado es obligatorio porque estamos usando React puro estamos haciendo todo a patín estamos toda manita entonces no hay quien nos respalde por decirlo así acá ya hay un Babel y hay un tratamiento para eso y hay una traducción y te recomiendo que siempre que generamos listados tenga se generen estos key eso le ayuda a React para manejar el estado de estos componentes y no confundirse a la hora de tener elementos iguales ¿va? ¿queda resuelta la duda? gracias bien cuando le pones ahí es inspeccionar elemento o inspeccionar propiedades de accesibilidad ¿cuál es la diferencia? aquí inspeccionar aquí inspeccionar te abre todo este todas estas herramientas de desarrollo elementos consolas recursos y llamadas a IPIs ¿y el otro que me dijiste que era? yo veo como es la mía es inspeccionar propiedades de accesibilidad o inspeccionar elementos propiedades de accesibilidad aquí no lo tengo supongo que son como para este hay unos hay unos sistemas que te ayudan a a manejar tu tu página web por ejemplo si hay alguien que tiene alguna discapacidad este visual tiene como como de altornismo esos sistemas te ayudan a como a mejorar la la experiencia del usuario o si tienes estos sistemas que te van interpretando por medio de audio tu página te te ayudan a hacer esa esa traducción o si había una foto aquí el usuario si no si es invidente no puede ver la foto entonces tienes un tag un elemento que te dice esto es una foto de tal cosa son como ese tipo de cositas me imagino que te ayudan a la accesibilidad para tu para tu sitio pero son cosas ya muy específicas que no ahorita no las vamos a manejar al menos ¿todo bien chavos? ¿dudas? ¿está fácil? ¿está difícil? ok entonces eso fue JSX manejado por Babel ¿va? si se fijan es mucha la diferencia tenemos mucho más claro el código del lado derecho que con elementos quedados directamente de React pero esto es lo que realmente está sucediendo ¿va? todo esto se transforma a este código ¿todo bien? ¿le seguimos? sí entonces este ejercicio guárdenlo y y y